El dirigista callejero, Padre Santo, cuídame mucho, voy pa' la calle otra vez Sigue pasando el tiempo y viendo mi progreso Y me siguen criticando, más de mí andan hablando Pero con fe yo seguiré caminando Después que desde el cielo Dios me siga guiando Mi nivel siga avanzando Con humildad en el suelo y Dios en el cielo En mi momento y ahora me toca brillar Con humildad en el suelo y Dios en el cielo Seguro nadie me podrá parar Con humildad en el suelo y Dios en el cielo En mi momento y ahora me toca brillar En el suelo y Dios en el cielo Seguro nadie me podrá parar Desde los 15 años aprendí que jodió y traición Gente me quería hacer daño Sin razón papá y mamá no me creían Amigos me juzgaban Sin saber lo que pasaba y que en la noche lloraba Pantándole a Dios porque me quieren hacer mal Si yo siempre he demostrado ser humilde y real Y aunque demuestres que eres el ser humano más bueno En la calle siempre va a haber alguien lleno de veneno Con humildad en el suelo y Dios en el cielo En mi momento y ahora me toca brillar Con humildad en el suelo y Dios en el cielo Seguro nadie me podrá parar Con humildad en el suelo y Dios en el cielo En mi momento y ahora me toca brillar Con humildad en el suelo y Dios en el cielo Seguro nadie me podrá parar En años 2012 y mi nombre suena en todos los barrios Se rumora que soy agrandado y malos comentarios De pronto son gestos o algo que te decepciona Pero te aseguro pa' que no soy mala persona Y cada vez que puedo a cualquiera yo le doy la mano Y es que somos iguales aquí, todos seres humanos La palabra humilde, esa la dicen todos Pero ser humilde, ser igual y tolerar a todos Que Dios te multiplique lo que me deseas Ya yo he vivido la buena, la mala y la fea Y siempre he sido serio, siempre hago el bien Por eso es que Dios me lo multiplica al cien No confieses en nadie que no sea mamá y papá Y hoy tienes odio, déjale a Dios su voluntad Recuerda que solo él trae la luz Y no habrá sufrimiento peor que el que vivió Jesús Y él, el rey, el rey, es Jesús Gracias a mis sensitas de corazón Chao Haciendo música para el alma Yao Brainer, el Peque All-Star De Sue Dávila Salgado Díselo Marlowe, Príncipe, Cesarini, por siempre, mis hermanitos del alma Con unidad en el suelo y Dios en el cielo En mis momentos y ahora me toca brillar Con unidad en el suelo y Dios en el cielo Seguro nadie me podrá parar Con unidad en el suelo y Dios en el cielo Gracias por ver el video